Cris Producciones presenta A la solista Dominga Pérez Con su videoclip número 1 De la iglesia evangélica El Dios Trino De Parlaché, Joyabaj, El Kiché Acompañada con la agrupación musical Vida Nueva Titulado, Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias, porque soy muy feliz Quiero darte las gracias, porque siento mi paz Sea de una gran bendición en sus vidas espiritual La solista Dominga Pérez con ustedes